Los astrónomos de la misión Kepler en la NASA anunciaron este martes que han detectado dos planetas, del tamaño de la Tierra, que orbitan una estrella distante, y lo calificaron como, un hito en la búsqueda de mundos extraterrestres. Después de casi tres años el observatorio orbital Kepler ha confirmado la existencia de planetas que orbitan estrellas, dijo en una teleconferencia Nick Gautier, del Laboratorio de Propulsión de la NASA en Pasadena, California. Se trata de los planetas Kepler-20 y Kepler-20 f. Ambos están demasiado cerca de su estrela, fuera de la zona habitable, por lo que no puede existir allí el agua líquida, pero sí son los dos más pequeños localizados por el telescopio espacial hasta ahora. Son mundos extremadamente calientes, tanto que en su superficie se derretiría el vidrio. Los dos nuevos astros son, probablemente, rocosos. El Kepler-20 es algo más pequeño que Venus, y su radio mide un 0,87 el de la Tierra, con una órbita de sólo 6,1 días, y el Kepler-20 f es algo mayor que nuestro planeta y su órbita en torno a la estrella es de 19,6 días. Los responsables de la misión, destacan que, la meta fundamental de la misión de Kepler es encontrar los planetas Tierra en zona habitable, como destacaba la astrofísica Francois Fresin, de Cambridge, que ha publicado el trabajo en Nature. Es el primer hallazgo de exoplanetas que demuestra que hay planetas del tamaño de la Tierra en torno a otras estrellas y que podemos detectarlas, ha declarado en una rueda de prensa. Dentro del sistema Kepler-20 hay otros tres planetas mayores que el nuestro y más pequeños que Neptuno. Se trata del Kepler-20 b, el planeta más cercano, Kepler-20 c, el tercer planeta, y Kepler-20 d, el quinto planeta, que se mueven en órbitas de 3,7, de 10,9 y de 77,6 días, respectivamente. ¡Suscríbete al canal!